Hola hola amante del open source, te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor del blog videojuegos y open source trayéndote un nuevo video de código abierto esta vez te mostraré Manjaro XFCE en su versión 17.0.2 esta versión acaba de salir corrigiendo unos problemas de seguridad que tenía la versión anterior estos problemas hacían que fuera de cierta forma sencillo poder con el hash poder hackear o desencriptar las contraseñas generadas por Manjaro con eso pues hubo una alerta y los desarrolladores de Manjaro pues decidieron sacar esta actualización entonces es lo que vamos a mostrar hoy para efectos de esta instalación lo voy a mostrar en una máquina virtual pero la instalación en la misma sea física o sea virtual yo voy a usar VirtualBox, ya tengo aquí la máquina creada y vamos a comenzar entonces le damos clic a iniciar para que haga boot Manjaro XFCE para esta versión Calamares que es el instalador como ven cambió hay que hacer unos cambios antes de empezar con la instalación lo primero es seleccionar la zona horaria nos paramos con el cursor encima le damos enter aquí voy a buscar la zona horaria donde estoy ubicado en este caso América Bogotá y le damos enter en caso dado que no se equivoquemos es tan sencillo como devolvernos presionando la tecla escape seguidamente vamos a cambiar la distribución del teclado está por default en use es decir norteamericano o Estados Unidos vamos a buscar aquí un latán le damos enter seguidamente entonces vamos a cambiar el idioma de la instalación está en inglés le damos enter vamos a buscar español y le damos enter aquí buscamos español colombia ya tendrías que buscar el tuyo le damos enter y con eso ya hicimos los cambios un último cambio posible sería cambiar si nuestro driver es privativo o queremos que sea el driver free o gratis yo lo voy a dejar con un driver free nos paramos aquí encima de boot y le damos enter para que haga boot manjaro xfce esperamos unos segundos mientras hace el boot mientras te recomiendo que si no conoces mi blog lo visites drymeca.blogspot.com ahí vas a encontrar varios años de publicaciones open source por lo cual te recomiendo que le eches un vistazo de paso cuando estés ahí te suscribas para que te lleguen mis artículos por email bien ya está haciendo boot manjaro xfce esperamos unos segundos mientras hace boot muy bien ya llegamos al desktop gráfico nos aparece esta ventana de bienvenida y aquí lo primero aconsejable que debemos hacer es cambiar la resolución de pantalla para poder ver el instalador correctamente para eso vamos a escribir monitor monitor o display y aquí le damos click a pantalla aquí nos muestra la resolución está en 800 x 600 yo la voy a subir a 1024 x 768 y aquí depende de la capacidad de tu tarjeta de video y tu monitor que tanto puedes subir la resolución seguidamente le damos click a aplicar y cerramos ven que ya la ventana se ve mucho mejor cierto ahora le damos click a abrir instalador para que se abra el asistente de instalación aquí cambiamos el idioma aquí cambiamos el idioma está por default en spanish méxico en caso que sea que eres mexicano pues ya no tendrías que hacer cambios si no pues lo puedes cambiar viene para instalar o español méxico o español españa yo lo voy a colocar español españa el aquí bueno detecta que es un portátil y que no estamos conectado a una fuente de alimentación en este momento lo podríamos conectar o continuar así esto no es impedimento le damos click a siguiente seguidamente verificamos que esté bien la zona horaria como ya lo hicimos al comienzo pues ahí está perfecto bien le damos click botón siguiente después la distribución de teclado muy bien si tenemos dudas podríamos escribir aquí para salir de dudas le damos click a siguiente tenemos dos formas para particionar nuestro disco primero tendríamos que seleccionar en caso de tener más de un disco aquí en esta lista en qué disco vamos a instalar como en este caso solo tengo un disco pues no tengo que hacer nada y debo seleccionar si lo voy a hacer con el asistente que él va a tomar todo el disco o si voy a particionar yo de forma manual la forma de borrar disco es que el asistente va a tomar todo el disco y lo que haya en ese disco se va a perder pero si en tu caso tienes otro sistema operativo como por ejemplo microsoft windows o otra distribución linux y no la quieres perder pues tendrías que entrar a particionar de forma manual para efectos de este video yo voy a decirle que tome todo el disco si te da curiosidad saber cómo es que se particiona de forma manual te recomiendo que busques aquí en mis videos o en mi blog un artículo donde muestro cómo es que se particiona de forma manual bien entonces marcamos aquí borrar disco si quisiéramos cifrar para mayor seguridad el contenido de nuestro disco activaríamos esta opción si no pues lo dejamos así le damos clic a siguiente ahora para crear nuestra cuenta de usuario ponemos el nombre de la persona que va a usar el equipo seguidamente nos inventamos una cuenta le colocamos un nombre al equipo una contraseña lo suficientemente fuerte la escribimos dos veces para que el sistema confirme que está bien escrita y nos da a escoger dos opciones conectarse automáticamente sin pedir la contraseña lo cual es muy útil por ejemplo si este equipo lo estamos acondicionando para un menor que no entiende todavía lo que es una contraseña o una persona ya muy adulta que se le olvidan las contraseñas ahí podríamos habilitarlo y él va a entrar directamente sin pedir contraseña esto viene deshabilitado por default porque pues no es muy seguro que digamos la recomendación es que si usemos la contraseña y también le podemos activar que use la misma contraseña para la cuenta de administrador lo recomendable es que sean contraseñas separadas porque si adivinan o hackean tu cuenta pues ya tendrían acceso a la cuenta de administrador entonces colocamos otra contraseña diferente a la cuenta root o administrador de nuestro linux manjaro y le damos click al botón siguiente él nos va a dar un resumen de lo que va a hacer verificamos que esté todo bien y le damos click a siguiente comienza la instalación tiempo para ir por un café muy bien cuando ya termine nos mostrará que llegamos a la última sección a finalizar debemos marcar aquí reiniciar ahora para hacer boot y entrar por nuestro manjaro instalado ya en el disco entonces marcamos reiniciar ahora y le damos click a salir él se va a reiniciar para entrar por la versión instalada en disco bueno en este caso se supone que debemos haber quitado la USB o el DVD desde donde fue que instalamos en este caso no lo no lo retiro me toca quitarlo yo acá de virtualbox iniciamos para que haga boot desde el disco esta vez si ya está cargando desde el disco de la máquina y no desde el disco comienza el boot llegamos al inicio de sección escribimos la contraseña de nuestra cuenta de usuario y llegamos ya al escritorio XFCE de Manjaro fíjense que es bautizado Gelibara 17.0.2 tenemos esta ventana con bastante información acceso a los foros también tenemos sala de chat tenemos una wiki etcétera etcétera aquí pudiéramos pudiéramos mirar mucho más información yo la voy a deshabilitar para que no me salga pero esa información es muy útil si la quieres consultar cerramos y ya tenemos nuestro manjaro que es lo recomendable apenas terminamos de de instalar bueno pues como ya imagina verificar si tenemos actualizaciones aquí nos dice que tenemos nuestro sistema actualizado vamos a darle click un momento aquí nos aparece los que tenemos instalados los repositorios ya podemos trabajar con con nuestro manjaro aquí podemos mirar en la configuración por ejemplo para personalizarlo pudiéramos mirar accesorios pudiéramos instalar paquetes por ejemplo escribimos software y aquí le podemos decir añadir o quitar y aquí pudiéramos por ejemplo si queremos instalar algún programa y sabemos cómo se llama pues con escribirlo y darle enter ya podríamos buscar ese paquete en específico él está ahorita haciendo una búsqueda damos un momento activo bueno mientras él nos devuelve el control pues podemos seguir mirando por ejemplo en multimedia que hay aquí viene con en oficina viene con libreoffice un reemplazo de microsoft microsoft office una popular suite de oficina en este caso libreoffice es la suite de oficina open source bien en educación viene bueno libreoffice mat en gráficos precisamente el que iba a buscar jim ya está instalado entonces bueno aquí ya nos dijo que ya está instalado bien en la parte de internet viene con steam para los gamers para videojuegos thunderbird como cliente de correo fifox para navegar y con eso ya tenemos disponible ya para producción nuestro banjaro xfc con esto doy por terminado el video no sin antes invitarte a que si te fue útil el video lo compartas con tus contactos recuerda que la información es poder y compartida mucho más chao chao y nos vemos en internet